¿Qué es la Facultad de Psicología de la Universidad de Madrid? La Facultad de Psicología de la Universidad de la República tiene una larga tradición de acciones en el ámbito educativo. A partir de la conformación del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano en 2012, la Facultad ha fortalecido un lugar académico para la formalización del encuentro entre la psicología y la educación. En los años 2013 y 2015, el Instituto organizó el primer y segundo encuentro internacional de nuestro Instituto, respectivamente con apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica. La realización de estos encuentros constituye un escenario privilegiado para dar a conocer las líneas de investigación y acciones desarrolladas desde la Facultad en relación a las problemáticas actuales de la educación. La temática del evento y la fundamentación de su importancia está plasmada en los objetivos de este encuentro, que se los recuerdo, generar un espacio de intercambio entre diferentes actores que participan de la educación. Abrir espacios de reflexión a las nuevas formas de construcción del conocimiento, así como a los desafíos actuales que se presentan en el ámbito educativo. Difundir intervenciones e investigaciones en la articulación entre la psicología y la educación. Reflexionar sobre el rol del psicólogo en las instituciones educativas. Y en este sentido nos hemos planteado debates en torno a distintos sectores acá. El eje 1, políticas públicas de educación y cuidado. El eje 2, contexto socio-histórico y nuevas objetividades de la educación. El eje 3, desafíos y perspectivas de la multialfabilización en el siglo XXI. El eje 4, estrategias de intervención e investigación en la educación desde la psicología. Las actividades previstas convocan a la reflexión sobre estos tópicos desde disciplinas vinculantes para la cual se han invitado especialistas nacionales e internacionales, entre los cuales contamos con representantes del Ministerio de Educación y Cultura de nuestro país, del Consejo Directivo Central de la ANEM, docentes e investigadores de nuestra casa de estudio, así como de las universidades de Buenos Aires, la Universidad de San Martín, la Universidad de Mar del Plata, de Flaxo Argentina, de la Red Interuniversitaria Internacional y FES. Entre otros, ¿verdad? Este año el encuentro se ha organizado en conversatorios, mesas temáticas, talleres y la galería de póster. Estos invitados participarán de los conversatorios abriendo el diálogo sobre cada una de las líneas propuestas. Asimismo, se propondrán otros espacios, como son las mesas temáticas, para la presentación de trabajos libres, talleres y muestras de póster a los efectos de promover el intercambio. La galería de póster, que ya, como ustedes habrán visto, está armada, está en la zona de tránsito y descanso de la jornada, estará abierta durante todos los dos días del encuentro y los autores de los póster podrán intercambiar con todos los participantes del encuentro el día viernes 4 de agosto de 15 y 30 a 17 horas. Ahí van a tener la posibilidad de intercambiar con ellos. Bueno, y ahora, entonces, damos paso a la apertura institucional. Tenemos dos invitadas. La Magista de la Sierra Callot, directora del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología de la UDELAR y la doctora María José Bañato, decana de la Facultad de Psicología de la UDELAR. Le damos la palabra a Graciela Lallot. Muy buenas, Lina. La intencionalidad de este espacio justamente es abrir el sentido a este encuentro. Yo planteaba, más allá de cómo darle otros elementos a todo lo que Liliana les aportaba, que va a ser la ruta de trabajo, de unas jornadas bastante intensas que nos esperan para días jueves y viernes. Y lo que queríamos jerarquizar es, bueno, ¿por qué vamos a hacer estas cosas? Uno se pregunta cómo están estos encuentros. Y un colectivo de docentes que estamos todo el tiempo trabajando en la enseñanza, en la investigación y nos sumamos a esta responsabilidad de hacer estas cosas. ¿Cuál es el sentido de que ustedes hayan anotado cajas, hayan estado trabajando en esto? Y de verdad el sentido y la intencionalidad pedagógica, informativa y académica es de encontrarnos, ¿vale? Hay marcar que nosotros estamos planteando que esto es un encuentro, que la disposición física es hacia la conversación, hacia el debate, hacia la problematización. Y realmente nos sentimos gratificados con varias cosas que han sucedido hasta hoy. Vamos a ver cómo procede ahora y jueves y viernes. Pero sucedieron cosas que queremos compartirles. Es el tercer encuentro. La reestructura académica de la Facultad de Psicología viene en un proceso de cambio y nosotros nos hemos mantenido el desafío de generar estos espacios de intercambio. Y bueno, llegamos al tercero, que realmente en el tiempo de existencia de la estructura del Instituto es un esfuerzo sostenido y nos ha salido bien. Y en este tercero estamos también celebrando, realmente es, uno dice, Encuentro internacional. A ver, es nacional e internacional. La Universidad de la República se preocupa por la descentralización, ¿verdad? Estamos en este proceso de construir y dar posibilidad al saber de descentralización. Tenemos en este encuentro trabajos de colonias, de salto, de paisandú, de minas. Y bueno, tenemos un factor que es visible, que es lo nacional. Estamos teniendo trabajos en otros lugares, que no es Montevideo. Y realmente internacionalmente, además de las universidades que contaba el IRE, que contamos con toda Argentina, realmente tenemos una presencia de siete universidades de Argentina, contamos con trabajos de Brasil, tenemos gente de Cuba, tenemos gente de Honduras, gente de Perú. Realmente hemos logrado, uno sale a batallar, a buscar esto, pero también este año nos pasó y nos llegaron cosas sin salir nosotros a construirlas. Y eso consolida la intención de llevar la disciplina hacia afuera y de entender lo que está pasando con la psicología y con la educación en este intersticio, en otras claves de fronteras y de regiones. Realmente, entre lo nacional y lo internacional, la psicología y la educación, también hemos logrado el campo de la psicología y la educación. La educación es un campo que para el psicólogo deviene inevitablemente en un lenguaje distinto disciplinario, ¿verdad? El psicólogo que está en estas preocupaciones va a estar trabajando en el eje, seguramente, inevitablemente, con un marco interdisciplinario. Porque nosotros formamos a la gente, bueno, vamos a estar en la pedagogía, vamos a estar en el ámbito educativo, vamos a estar en sectores, hay que hablar otras lenguas y en esto también tenemos una representatividad de otras lenguas. Hay una articulación de saberes en los autores, tenemos ponencias que incluyen nutricionistas, tenemos gente del área de la jurídica, contamos, por supuesto, con maestros, profesores. Realmente, esto, ciencias de la educación, además de los psicólogos. Esta articulación de saberes, que es lo que nosotros necesitamos en el campo de la psicología y la educación, nos deja, nos da como ese ánimo a celebrar con ustedes que las voces que vamos a compartir y que vamos a poner en diálogo para conversar son realmente heterogéneas y eso es producto del esfuerzo de que en este colectivo, en la facultad y en particular en el Instituto de Educación, sí, de verdad, estamos preocupados por la investigación, por la extensión, eso también está presente acá, tenemos las políticas públicas, hay actores de la sociedad civil que han presentado sus trabajos y también en la formación. No perdamos la expectativa y la visión de que estamos en la Universidad de la República y a que nosotros tenemos la responsabilidad ética y la formación del psicólogo. Este psicólogo tiene que estar epistemológicamente, metodológicamente, éticamente pronto como profesional y académico de diálogo para una intervención en las políticas públicas y en todas las interlocuciones que en los ámbitos de la educación formada y no formada nos esté pidiendo la disciplina. Y en ese desafío nos mantenemos nosotros formando en el grado, formando en el co-grado, sostenidamente en el Instituto de Educación, hemos estado colaborando desde las direcciones académicas de la maestría de Psicología y de Educación. La presencia de esta responsabilidad de los actores ha sido un lugar que se transitó y venimos entre todos logrando consolidar. Vale la pena historizar la facultad de Psicología y la presencia de las maestrías, tampoco es algo de siempre. En el 2005 es la primera corte de la maestría de Psicología y Educación. Y luego toda la reestructura se fue acomodando a una visibilidad del campo de Psicología y Educación que ahí nos permite posicionarnos acá, nos permite hablar de un instituto, de un colectivo, de un tramo formativo en el grado y de una continuidad sostenida de la posibilidad de formar dos grados. Y en esa línea los invitamos entonces a compartir estas jornadas, de verdad a conversar, va a ser una propuesta abierta al diálogo y eso es lo que esperamos. Y estamos a disposición para que escuchen las cosas todo el jueves y viernes, por más productivas que podamos. Le invito a todas y a todos, en primer lugar, saludar a los que vienen de acá nomás y los que vienen de otros lados, ya sea del país como decía la Siela o de otros lados de América. Saludar a los invitados de Brasil, Argentina, a los compañeros que vienen a presentar trabajo de los países que mencionaba Graciela. Y no quiero dejar de felicitar al equipo del instituto, que obviamente hacer una jornada internacional es muy complejo, realizarla en este contexto de tanta revolución, digamos, de cuestiones que nos trascienden, pero sostenerla es más difícil. Entonces felicitarlos por esta constante, que a pesar de las obligaciones que tenemos cotidianamente que nos impone a los docentes, la institución y la formación propia de los docentes, pues pueden reeditar un nuevo encuentro y de estas características. No puedo dejar de mencionar algo que es evidente, la importancia de la educación como temática en nuestro país, pero sabemos que a nivel internacional también es una temática que hoy está como en el ojo de la tormenta por varios temas. Para nosotros, obviamente, que separamos la realidad en disciplinas o en problemas, sabemos perfectamente que, bueno, que es un ejercicio profesional y académico para dar respuesta a la realidad donde viven las personas y donde están inmersas. Y por eso esto de la interrelación entre la extensión, la enseñanza y la investigación, precisamente en estos espacios de intercambio o de jornadas, son justamente un ámbito donde nos permite reflexionar y volver a producir sobre prácticas propias y de otros. Y me parece sumamente importante el hecho de poder exponerse, poder confrontar situaciones, poder analizar diferentes realidades que tenemos en común y que tenemos de diverso, porque hablamos de un denominador común de repente en Latinoamérica, pero a su vez a la interna de una propia ciudad o de distintos barrios hay distintas realidades. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuáles son los elementos que nos sirven para pensar cuestiones comunes que nos permitan producir conocimiento científico para aplicar en diferentes lados? ¿Y cuáles son las herramientas específicas para cada situación? ¿Cómo no tapar una con otra? Por ahí hay metodologías diferentes. Y bueno, hace la posibilidad de tener mesas, trabajos, talleres, hace como a eso que es la tarea académica esencialmente en este sentido. Creo que, obviamente, sí, como mencionaba Graciela, nosotros estamos permanentemente, nos quejamos, pero a su vez permanentemente estamos pensando y tratando de cambiar. Y en ese sentido, sí, en este periodo estamos tratando de tener mayores definiciones, mayores especificidades para lograr mayores aportes. Creo que el Instituto de Educación y Desarrollo Humano, como han dicho, han consolidado una línea específica a la vez que interdisciplinaria, interdisciplinaria en sí misma, pero específica en su campo de desarrollo. Muchas veces relacionamos la educación solo con los aspectos formales, pero hablar justamente del desarrollo implica no solamente el pasaje por instituciones formales. Entonces, en ese sentido, decir que en esto que mencionaban, la formación de sus docentes ha permitido también un impacto en la formación, obviamente, de los estudiantes, un reconocimiento de la fuera, de la presencia de la facultad en ese sentido, en diferentes posibilidades de convenios y de encuentros. Y también lo que mencionaba en relación al perfil de ingreso de las maestrías, de las diferentes cohortes, que cada vez son ingresados, no voy a decir más jóvenes, sino ingresados más recientes de las facultades, porque debo decir que no es solamente para las maestrías, no solamente para los ingresados de psicología. Esto da cuenta un poco del interés que se mueve en el grado, y esto es sumamente importante porque motiva a que la formación no solamente se logra cuando uno tiene un título de grado, sino que es una formación continua y que en alguna medida estamos caminando como en el sentido correcto, no quiere decir que hayamos llegado, pero también, obviamente, eso después trasciende para el doctorado, que también se presentan intereses de investigar en la educación. Así que, bueno, nosotros, obviamente, darles la bienvenida institucional, la facultad está a disposición. Por suerte, estamos en receso y pueden disponer de ella bastante bien, cómodamente, si no, sería un poco complejo. Pero, bueno, quedamos a las órdenes por cualquier cosa y augurar que tengan un buen trabajo, buenas discusiones y buenos resultados. Así que, quedaría como abierta, inaugurada la jornada. Bueno, muchas gracias a ambas.